Milotos bogotanos que representarán el Bicicross en Chile. Éxitos. Pipe Porras, Melisa Vargas, Ana María Rico, Diego Garzón. Manuramente el aplauso y tenemos que Nenía de Colombia también se escucha ya en Chile. Oyeron muchachos y niñas, gracias por esta participación. Melisa Vargas, éxitos. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Aquí están los pilotos bogotanos. 78 pilotos colombianos, según dice Don Octavio, estarán presentes en Chile. Éxitos a Pipe Porras, Ana María Rico, Diego Garzón. Aquí va Melisa Vargas. Córdoba, Pipe. ¡Vamos con la final! ¡Vamos con la final! Éxitos, milotos bogotanos.